Ese camello Vengo llegando de entrenar Me faltó agua Y ahí va gente Te hago un chido en caer así ¿Qué dijiste? Voy a caer como en GTA Dije como en el Apex Andale como en el Apex Te estoy cubriendo la espalda Omar Me quedé sin balas Gracias wey Es porque me quedé sin balas Eso sería como un robo Más que nada No es cierto wey ¿Así es de sentido el sniper wey? ¿Neta? Ya sé, ya sabes wey Ya pongo hasta aquí Vinieron, me lo botaron wey Y yo tenía que comportarla ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Quémate! ¡Ay! ¡No mames! ¡Me quemaste a mí wey! ¡No mames! Dime que hay fregui Que hay este ¡Fuego amigo! También eso es nuevo para mí Bueno no es nuevo ¡Madre si hay fuego amigo! ¡A dónde vas cabrón! ¡Oye! Sí Escucho gente acá a la izquierda ¡Ah no es un pinche! ¡Me dices! ¡Ay voy! Es el MPC ¿Esto pa' qué es? ¡Me cancha! ¡Ah! Con ese Si esos vehículos Si te los dañan Con ese los reparan ¡Ja ja 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 Se escapan en un auto Se fueron A lootear se ha dicho De nada Ay bendita Bendita curations Ay cabrón Y encontré mi Sprite del Resident Vale Cesar Con esas agarras Los arruñitos Y en esas burbujas te salen Los arruñitos Echate esa Esas dos Y agarrate ese Ese fusil Está chido Déjalo que a mí Por el otro que traigo aquí Alguien le disparó No 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 Mi arbolito ya tenía crisis legendaria Ah, sí, me están disparando por aquí Vamos con el César, güey Su fecha madre estaba ahí En el conchado, güey Pasó de verga, eh Aguas con sus compañeros Los escucho, los huelo Por todo los huelo No se han bañado No se han bañado Ya se sabe, güey Hasta acá llegó, güey No, yo creo que ya Yo creo que se andaba solo No, no, no Bueno, yo creo que se andaba solo Pero su equipo sigue, eh Porque si no se mueren así de... No, mami Si no se mueren así de luego, luego, güey Que todavía si se quedan hincados de así Es de que su equipo todavía sigue, este, vivo Ya sabemos Ay, sniper, ay El sniper piensa que todos llegamos bien pros como él, no, güey No, güey Pero échale un fatalis al sniper, güey A ver si se siente... ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Cómo que no puedes con el fatalis? No pasó ni el de... No pasó ni el del Gran Yagras, güey Ah, no mames Eso sí ya está cabrón No mames Oye, güey, estamos en zona, ¿verdad? Ya se me hacía raro ¿Cómo me quito de esta madre? Salta dos veces o le das así R3 para bajar O cuadro, creo que era Ah, sí, era cuarto Dos veces y saltas Necesito balas Esto sí está chida esa que me dijiste Nada más manténla bien cargada, güey No se te vaya a acabar la munición en frente de la balacera Ya se me acabaron, creo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, ya las vi, ya las vi Oh, estamos rodeados Acá hay otros No mames, qué pedo Llegó este equipo Sin par, en ahí Nada, merga Llegó este equipo De nada Sí, gracias Sí, gracias Carne Chócalas, güey, chócalas ¿Cuál era? Era ese ¿Cómo? Acércate y aprime lo que te piden Eso no lo tiene Apex, güey No, dice La snipería me voy a la chingada Lo vamos a ponchar las llantas a ese pinche sniper Ah, mira Agarrí, se largó solo por el luz de globo, güey Qué suave Lo bueno que sabe jugar el equipo Sí, 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 sí Sentí el disparo ¿Dónde está el jabalí, güey? ¿Dónde está el jabalí? Hay un lobo Bien, un auto Buenas Una grita Dime que sí sirvió explotar el auto Si Si les baja ¿Por qué estoy aquí? Ya hay Allá Por el hijo de tu pinche madre Se fue en grita el pendejo Está ahí arriba Va a venir, eh Cuál Se escapó, güey Que iba a venir el piche La piche zona se va a cerrar por acá, güey Ah, el huevo tiene que venir Ah, no, creo que sí se movió zona Sí, güey, sí, de hecho sí Esto no se queda así No puede llegar y pegarle al avispero así nada más Tiene que pagar ¿Ya encontraste otro enemigo, tú? Sí Esos vienen huyendo de la zona esos, ¿no? Creo que sí O sea que es un... Ya vas al tiro, carnal, que se fugó Luz gratis Luz gratis Está arriba ese güey de la casa Uy El lobo, ¿qué crees? No, yo la traía... Bueno, la traía dorada, güey Mira, morada, hijo de tierra Yo ya recargué Balitas Con esto el armo Oh, hay uno aquí Chingale, no me piqué ahí Es la pincha armapedorra, culera Está por arriba, eh Ahí por arriba Dole, mi bastard strange Eran dos horas, ¿eh? ¿Son dos niños o mames? ¡Mami, madres, güey! Jajajaja Ese también Sí, sí, plomazos ¿Qué pasa si vas a ponerle este, güey? ¡Ah, chica! ¡No me está mal! ¡Qué pedo, no sé! No me haces yo ¡¿Qué, güey, o...? ¡Ay! ¡Haz caer este güey porque ya! Lo van a madriar ¡Va, todavía es mi segundo! ¿Está reviviendo a alguien aquí? ¡Vámonos, lo reviviendo! ¡Vámonos, lo mató! ¡Son dos! ¡Jajajaja! ¡Ahí viene! ¡Está aquí, güey! ¡No mames! ¡Me bajó, güey! ¡Está por allá! ¡Ya! ¡Tiene hecho, Mar! ¡Ya la cagaste! ¡Es como siempre, güey! ¡Cállate, güey! ¡Yo les di algo para distraer! ¡Lo vi! ¡A la verga, no! ¡Hay otro acá! ¡Por atrás, güey! ¡Atrás de ti! ¡Ahí en el pismolino! ¡Dale, güey! ¡No están viendo! ¡Me están disparando a los otros güeyes! ¡Ya llegaron! ¡Llegan a la piste! ¡Quieto de su puta madre! ¡Otra vez este ojete, güey! ¡Están acá en el puente, güey! ¡Ahí viene el César! ¡Está por acá, eh! ¡Ya se oyó! ¡Está arriba! ¡Puérdame, güey! ¡No te quería ver, güey! ¡Puérdete la nopada! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Espérame bien, güey! ¡No mames! ¡César, ayúdame! ¿Qué pedo? Este tío es un pinche análogo bien culero, güey. Se le mueve y le interrumpe la curación. Oye, no se murió el que... ¡Nomás lo bajé, eh! Ok. Me espera. ¡Eh! ¡Ah, la verga! Ya nada son ellos y nosotras, eh. ¡Ahí que era zona! ¡Banda! ¡Banda! ¡Aquí era zona banda! ¡Aquí era zona latina, güey! ¡Siento mal! ¡Siento mal! ¡Siento mal! ¡Siento mal! ¡Siento mal! ¡Siento mal! ¡No, güey! ¡Díjela! ¡Has dejé un toque al culero! ¡Banda! ¡Órale, perros! ¡Tá fácil! ¡Quéageras esa! En lo que comienza voy a la cocina